Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba, en la sema de garras y de espinas He sido muy creciendo con este mundo loco día a día Si ser paloma y poder volar, si ser el sol y poder quemar Tus bendigas en un beso, no te sientas lo que siento Si ser el camino en tu caminar, si ser tu noche y tu deuda